Rey de mi corazón El refugio de mi ser La fuente a mi ser Él es mi canción Rey de mi corazón Mi refugio y sombra Él en mi vida El precio es Él es mi canción Tú eres bueno Bueno Tú eres bueno Bueno Tú eres bueno Bueno Tú eres bueno Bueno Rey de mi corazón A mis velas viento Él en las horas ancla es Él es mi canción Rey de mi corazón A mis velas fuego Él en mis días seco es Él es mi canción Tú eres bueno 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 Tu eres bueno Bueno Tú eres bueno Bueno Tú eres bueno Bueno Rey de mi corazón, a mis penas viento Él En las olas ancla es, Él es mi canción Rey de mi corazón, a mis penas fuego Él En mis días seco es, Él es mi canción Rey de mi corazón, a mis penas viento Él En las olas ancla es, Él es mi canción Rey de mi corazón, a mis penas fuego Él En mis días seco es, Él es mi canción Tú eres bueno, bueno Tú no me dejaras, nunca me abandonas 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 Tú no me dejas, nunca me abandonas Tú no me dejaras, nunca me abandonas Tú no me dejarás, nunca me abandonarás 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 Tú eres bueno, bueno Tú eres bueno, bueno Oh, oh, oh Bueno eres Dios Bueno eres tú Bueno eres Dios Eres bueno Dios Gracias por ver el video